Hola, mi nombre es Estefany Sánchez, vengo de República Dominicana. Estoy haciendo el programa de maestría de dirección de proyectos allá. Soy psicóloga y trabajo en el área de proyectos. Durante la Semana Internacional pude aprender mucho sobre todo lo que es la nueva mezcla del mercadeo con la tecnología, los avances que hay en todo lo que es media. Trabajo en el aire, o sea que para mí fue súper interesante. La EOI, las atenciones fabulosas, me encantó llegar aquí, súper hospitalarios, muchas atenciones. Nunca me sentí perdida, a pesar de que sí, es cierto, es un recinto, pero la gente es súper afectiva y muy atenta. La verdad es que me llevo muy buena impresión. Sobre todo el contenido es buenísimo y las relaciones que te llevas, hoy me llevo alrededor de 40 nuevos amigos. Entonces, un amigo nunca sabe más. Gracias. 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 Gracias.